Es mejor criar niños sanos ahora y no adultos rotos que deban de ir a terapia. Es increíble cómo conocemos adultos que necesitan ir a terapia porque su autoestima nunca fue fomentado en casa. O sea, siempre fue, te resalto todo lo malo que tú haces, pero cuando tienes un logro te digo, ok, ese era tu trabajo, eso es lo que tú tenías que hacer. Entonces, para que ellos tengan una buena autoestima y su corazón no tenga carencias de amor, de atención, es que pases tiempo con ellos, tiempo de calidad. No es que sí, yo estoy aquí, pero estoy al teléfono, pero yo estoy contigo. No, si yo tengo mi hijo y estoy cerca de él, pero estoy al teléfono, yo no estoy con él. Bienvenidos a este espacio, La Cápsula Podcast. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a una, en primer lugar, a una adoradora. En segundo lugar, ella es doctora, ella es psicóloga. Y está aquí con nosotros para hablar de temas muy importantes en su área. Así que muy bienvenida, Michelle. Gracias, un placer para mí estar acá. Amén, gloria a Dios. Le damos la gracia por estar aquí con nosotros. Y sabemos que la audiencia va a ser muy bendecida con estos temas que vamos a tratar. Así será. Michelle, esto es Friendo y Comiendo. Vamos arriba. Te tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál es el mayor mito sobre la salud mental? ¿Cuál es el mayor mito que te gustaría desmentir en este día? Exacto, es una muy buena pregunta. Porque de hecho es algo con lo que todavía nosotros como psicólogos estamos luchando. Estamos tratando de que la sociedad, la cultura, esté más orientada en cuanto a nuestra labor. Y uno de los mayores mitos es, yo no tengo que ir a terapia porque yo no estoy loco. Entonces, eso es para locos. Los psicólogos terminan quedando locos. No sé si has escuchado, pero eso se ha dicho mucho durante años. Y quiero desmentir esa parte. Si vas al psicólogo no es porque estás loco. Porque la demencia, que es a lo que le llaman locura, ya lo trabaja lo que es el psiquiatra. Que muchas veces trabajamos en conjuntos con ellos. Pero una persona que padezca de demencia no puede ser atendido por un psicólogo porque no está en sus cabales, digamos. Entonces, ya sí, ahí te diría el psiquiatra porque debe ser medicado, regulado y todo eso. Entonces, nosotros trabajamos hasta una depresión en alta intensidad, ansiedad, autoestima. Hasta porque alguien nos diga, quiero desarrollarme personalmente. Necesito orientación vocacional porque voy a la universidad y no sé qué estudiar. Y para encontrarle dirección a la vida. Ese es uno de tantos mitos. Me encantó, me encantó tu respuesta. Sí, porque hay mucha gente que realmente necesitan una consulta, necesitan ir a un psicólogo. Y así como tú dices, dicen, no, los psicólogos es pa' locos. Pero realmente necesitan esa ayuda de un profesional del área para que ellos puedan salir de ahí. Y me encantó. ¿Qué tú crees, Michelle? ¿Qué impacto pueden tener las redes sociales en la salud mental hoy día? Ya que estamos viviendo, yo le llamo la era tecnológica. Ahora, un niño que tiene hasta dos años, lo ves tú con un celular. Entonces, como estamos viviendo en esta era tecnológica, ¿qué impacto tienen las redes sociales? ¿Qué impacto tiene internet en estos días con la salud mental? Y grandísimo, realmente. Porque muchas veces hay personas que atacan el celular, los dispositivos, pero no es el dispositivo el del problema, es quien maneja el dispositivo. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte neurológica, nuestro cerebro lo que busca y lo que quiere es colores, sonidos y movimientos. ¿Qué nos están dando las redes? Colores, sonidos y movimientos. Eso es lo que impacta, eso es lo que engancha al que está visualizando en esas redes. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva adictivo. Porque al darle esto al cerebro se dispara una hormona, un neurotransmisor llamado dopamina, que es la hormona del placer. La misma hormona que se dispara con las adicciones como el alcohol, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que hace que la gente se vuelva adicto o que recurra a las redes como una vía de escape. Estoy triste, tuve una ruptura amorosa, tengo un vacío. En vez de buscar una vía de escape saludable, como vamos a respirar, déjame hablar, déjame meditar. Recurrimos a las redes como modo de desahogo o modo de engancharnos ahí por horas porque tenemos una necesidad o un vacío. Entonces, a los niños les está impactando porque hay un cuadro que nos explica qué tanto afectan los dispositivos a los niños en diferentes edades. Lo vuelven más irritable, la atrasan muchísimo. Hay aplicaciones, yo sé, hay videos que son educativos, pero tienen sus edades. Entonces, otra cosa para finalizar ese punto, otro impacto que generan las redes es con el tema de autoestima. Tú sabes que en las redes se muestra lo que yo quiero mostrar, no la realidad. Eso se ha dicho mucho. Y personas con una autoestima no muy estable van a ver un estilo de vida de otra persona. ¿Y qué tú crees que van a pensar? Mira, yo quisiera estar ahí, yo debería tener esa vida. Y eso comienza a deprimirse, a tener baja autoestima. Y muchísimo más. Tocaste un tema muy importante ahí porque en las redes sociales muchas veces se vive de la apariencia. Se vive de yo mostrar cómo vivo, de yo mostrar que vivo bien y de yo mostrar que tengo, por ejemplo, el último teléfono, que tengo la casa más lujosa. Y ese mundo de apariencia creo que afecta tanto nuestra salud mental porque las personas se sienten incompetentes, se sienten, wow, yo no he logrado nada. Y realmente creo que eso afecta la salud mental de manera drástica. Claro, y por convertirse en una adicción. Exactamente. Y otra cosa, por ejemplo, hay personas que suben contenidos inapropiados. Específicamente yo vi uno que me molesta todavía el pensarlo por el impacto, no por malo. Y es que una niña se estaba autolesionando. Cuando yo voy a hablar de ese tipo de contenido, no me gusta poner esa imagen como que sea la miniatura, ¿verdad? El caption, para que la gente tenga ese llamado a la acción. Porque yo siento que yo muestro una imagen y le estoy invitando a eso. Entonces, he visto videos y eso afecta a un adolescente que no tenga quizás una mente bien puesta. ¿Qué tú crees que va a ser? Lo mismo. Y hay casos que han pasado. Recuerdo un caso reciente, pero sí he visto casos en la red social de TikTok de adolescentes que han visto retos, por ejemplo. Retos que dicen que alguien muestra que está haciendo algo, algo que puede autolesionarse y hasta puede provocarle la muerte. Y efectivamente así ha pasado. Muchos adolescentes han muerto por estar llevándose de alguien que está del otro lado de la pantalla, que fue afectado por ese mismo reto. Exactamente. Así es. Entonces, Michelle, ¿cómo tú crees que puede afectar? Hay mucha gente en estos días que por causa del trabajo, por causa quizás desconocida, no están durmiendo bien. ¿Cómo tú crees que puede afectar la falta de sueño en una persona en el ámbito psicológico? Sí, sí. Precisamente, qué bueno que haces esa pregunta, porque fue uno de los casos que trabajé hoy en consulta. Y una de las cosas que yo les decía a ellas, que yo digo a otros pacientes con quienes ya he tenido la oportunidad, yo necesito que duermas. Yo sé, vamos a trabajar lo que me has comentado, pero voy a buscar la forma, ya sea inducir el sueño de manera natural o con suplementos naturales como melatonina, magnesio, entre otros, porque necesito que duermas, porque eso altera. Si no dormimos y ya de por si hay una ansiedad, obviamente vamos a estar más alterados, nuestro sistema nervioso no va a funcionar igual. Vamos a estar irritables, enojones, más cansados de la cuenta. Y una persona que no descansa, eso es algo muy, muy natural y necesario. Y no puede dormir, entonces eso va a repercutir full, full en tu salud mental y en tu día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar buscar la causa o la fuente que está generando eso y tratar de manejarlo. Ok, entonces, ¿cuál es el horario que tú crees recomendable que una persona pudiera dormir? O sea, ¿tanta hora es lo que se recomienda, por ejemplo? Generalmente se dice que lo ideal es dormir de ocho a siete horas y media para descansar y que el cuerpo pueda reponerse. Entonces, para eso hay que tener lo que nosotros llamamos una buena higiene del sueño, que son ciertas prácticas que se hacen antes de dormir para poder lograr un sueño reparador, aparte de pantallas media hora antes y así sucesivamente. Ok, entonces, ¿cuáles son los indicativos que podría una persona identificar, que podría decirle tú necesitas ayuda psicológica? O sea, eso que tú dices, mira, cuando tú te sientas de esta forma o de aquella forma, aunque me diste un dato al principio que es muy importante, pero quisiera como que tú ayudes a la audiencia a identificar que necesita ayuda psicológica. Claro que sí, mira, si estás sintiendo, como mencionaste, dificultad en el sueño, que esto ya se ha prolongado por más de una semana, si estás teniendo dificultad en tu apetito, o sea, que lo has perdido o que estás comiendo de más o comiendo por ansiedad, si hay una situación en tu autopercepción, que es una pregunta que yo hago en consulta, ¿cómo te autopercibes? Si tú te percibes, ah, bueno, y todo lo que tú me dices es negativo de ti, hay algo que ver. Si estás con constante tristeza y que tú sientes que se ha prolongado por más de una semana y que tú tienes la razón o crees que estás triste y llorando mucho sin razón, hay que ir a terapia. O quizás no tiene que ver con tristeza, pero te sientes perdido, tienes crisis existencial porque estoy aquí para que vine, no tengo propósito, siento que estoy estancado, me estoy autosaboteando, soy una persona con muchas habilidades y me siento estancado. Ahí son señales, indicadores de que debo ir donde alguien a que me ayude a encontrar el camino. Perfecto, perfecto. Ojalá y las personas que estén viendo este podcast puedan entender que la psicología, en primer lugar para los cristianos, que nuestra audiencia, muchos cristianos, la psicología no es pecado, amado. La psicología, y esa es una de las preguntas que yo te tengo, tu percepción, o sea, quizás suene contradictorio, es de tu percepción acerca de la psicología, pero tenemos muchos cristianos, Michelle, que no es que le tienen miedo, es que creen que es pecado ir a una consulta psicológica. ¿Qué tú podrías decirnos acerca de eso? Eso me recuerda a alguien que me dijo, yo me encontré raro hace mucho, que al verte, o sea, que es raro que tú como creyente y como tú eres, estudiaste eso. Pero después yo tuve un proceso psiquiátrico y lo entendí. Entonces, realmente, algo que yo digo, la psicología es netamente espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? Víctor, la psicología trabaja la conducta. ¿Tú puedes palpar la conducta? Tú la puedes ver, pero no la puedes palpar. O sea, si hay una manifestación, trabajamos la conducta, la mente, el alma y los procesos mentales. ¿Y por qué el alma? Porque es que es el lugar donde más se alojan nuestras emociones, donde sentimos un cuerpo muerto, no siente nada, por más que tú lo ofentas o lo golpes. Entonces, ¿dónde están alojadas nuestras emociones? En nuestra alma. Entonces, si trabajamos la mente y el alma, es porque se involucra mucho, mucho, trabajar la parte espiritual, el ser, lo interior, lo interno, para poder lograr reflejarlo hacia afuera. Y no es pecado. La psicología no tiene que ver nada, o sea, como que sea contrario a Dios. Incluso nosotros, como creyentes, hay trastornos que vemos en pacientes que entendemos que pueden haber afecciones espirituales que están influyendo la parte patológica y la parte espiritual y tratamos de trabajarla en conjunto. Perfecto, perfecto. Me encanta tu respuesta. ¿Y qué tú crees, Michelle? ¿Qué papel juegan las relaciones interpersonales en la salud mental? Tenemos personas que son, por ejemplo, muy aisladas, muy, no sé si asociales o antisociales. Asociales. Asociales. Personas que realmente no les gusta estar con nadie. ¿Qué papel tú crees que juegan las relaciones con los demás en nuestra salud mental? Eso es increíble, o sea, es necesario. He estado estos días hablando mucho de la rueda de la vida, porque en la rueda de la vida es como un círculo y está dividido tipo pizza y cada una tiene una área específica que nos revela que nuestra vida está dividida. Sí, está el área espiritual, financiera, amorosa y está la parte social. Nosotros somos seres sociales. Tenemos necesidad de afecto, necesidad de afiliación a sí mismo. Lo describe un teórico de psicología. Necesidad, o sea, ya es algo intrínseco. Cuando hay una situación de que hay personas asociales que le gusta estar solo, hay que ver qué pasó en el inicio, en su vida, por qué razón esta persona siente esta necesidad de estar apartado, de estar alejado, si tiene que ver con su crianza, si tuvo padres poco afectivos, si tuvo una mala experiencia. Entonces, eso va a afectar porque, como te dije, somos seres sociales y necesitamos estar en comunidad. No es que no seamos seres individuales, claro que sí, necesitamos nuestro espacio, pero no de manera permanente. Uno es que no me gusta estar con nadie, me gusta estar solo. Entonces, eso es un indicador de que hay algo que no anda bien. Y en terapia enseñamos habilidades sociales. Así que, si desea alguna persona que nos esté escuchando trabajar esa parte, pues estamos dispuestos. Correcto, perfecto. Entonces, Michelle, seguimos aquí. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del estrés crónico en nuestra mente y cuerpo? Wow, muy, muy buena pregunta. El cuerpo habla lo que las emociones callan. Decíamos que las emociones no son palpables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así que el cuerpo habla lo que las emociones callan? Las emociones o los procesos psicológicos como el estrés que nosotros atravesamos y no lo trabajamos a tiempo, eso nos va a pasar factura cara después. Puede que en el momento esté afectando lo psicológico con ansiedad, un burnout que es un síndrome, que en español es el síndrome del cerebro quemado, que cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés full, estamos en un estado que parece que hasta es una depresión por los síntomas que se manifiestan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no solamente se afecta la parte mental, sino que eso va afectando tus órganos. Wow. Los riñones, el estómago, el corazón. No sabía eso. Mira, es un dato muy importante. Sí. Entonces, hay que correr antes de que sea crónico para no terminar con otros, porque ese es el problema. Hay un trastorno que tú ahora mismo está, ¿verdad? Tú no lo trabajas, pues lo más probable es que vengan otros mayores. Entonces, sí. Junte todo eso y es horrible. Perfecto. Entonces, en ese mismo tenor, ¿qué consejos tú le darías a una persona que está pasando por un estrés crónico? Y cuando hablamos de estrés, no es solamente, estamos hablando de un estrés englobado, tanto a nivel, puede ser a nivel familiar, pero hay mucha gente bajo estrés en el área laboral. Exactamente. Hay gente pasando mucho trabajo mentales, pasando un estrés crónico a sí mismo en el área laboral. ¿Qué consejo tú podrías darle a esa persona que está bajo este estado? Claro. Lo ideal es que se detenga y respire. Detenerse en el sentido no es que dejes tu trabajo, sino que tú tomes la decisión y digas, esto debe de parar, esto va a afectar mi salud, mi familia, porque a veces afecta el entorno, me va a hacer improductivo en mis proyectos, en mi trabajo y en mi vida personal. Entonces, debo acudir a buscar ayuda de inmediato porque necesita aprender herramientas para el manejo del estrés. Entonces, ¿qué otra cosa debe de hacer? Tiene que organizarse. Otra cosa que estoy trabajando mucho en estos últimos días, para mí y en terapia, organizarnos. Cuando tú puedes organizar tu vida y asignarle tiempo a cada área de tu vida y tener tus espacios, donde tú puedas recobrar esa energía que tú has gastado en diferentes aspectos, es una actividad que te ayuda realmente a reponerte y a recobrar esa energía. Buscar técnicas de meditación o mindfulness, que es para trabajar la atención plena, relajarte y tratar de hacer cosas que sean placenteras. Eso como que nos ayuda mucho a recargar. Tremendo. Y a veces las personas comienzan a pensar tanto en las cosas a veces malas que le pasan y no piensan en las cosas buenas. Yo siempre, hay personas que se me han acercado con problemas. Tú sabes que uno en el ministerio tiene que ser de todo. De todo. Entonces, personas que se le acercan a uno bajo una condición de depresión, por ejemplo, y es precisamente que comienzan a pensar en las cosas malas que le han pasado. Exactamente. Y por ahí comienza a verse el mismo enemigo a meterse. Y yo le digo a esa persona, pero tú has pensado en esas cosas buenas que te han pasado. Tú has pensado que tú tienes a tu familia. Wow, qué buen manejo. Tú has pensado que tú tienes esto. Y en ese momento, como que la perspectiva de esa persona va cambiando. Porque es que, de hecho, la misma Biblia dice que Satanás es el acusador. Y él es experto en acusarnos y en decirnos las cosas que carecemos. Pero cuando nosotros, independientemente de eso, decimos, no, espérate. Tú estás diciendo que yo no tengo esto. Pero. Pero yo tengo esto. Exacto. O sea, como una comparación. Y yo sé que esto puede ayudarnos mucho mentalmente. Claro, y me impresiona mucho que digas ese aporte. Porque esa es la técnica. En psicología se llama reestructuración cognitiva. Que es aprender a identificar el pensamiento negativo. Refutar ese pensamiento. O sea, cuestionar en verdad este pensamiento me tiene que llevar a sentirme así. Y luego es cambiarlo por un pensamiento más adaptativo o más positivo. Entonces, enfocarnos en lo bueno, en lo que sí nos está pasando, es como un diario de gratitud. Que a veces yo lo asigno. Ok, escribe tres cosas por las cuales tú agradeces en el día entero. Y eso le ayuda a cambiar la perspectiva de lo negativo. O sea, pero ven acá, pero sí me está pasando cosas buenas. Yo no me tengo que quejar. Entonces, otra cosa es que yo digo que los procesos emocionales o cualquier tipo de trastorno, casi cualquier tipo, se da por uno o más pensamientos. Y yo le digo a mis chicos, si ganaste en la mente, ganaste toda la batalla. Porque es que se da por uno o más pensamientos. Incluso los síntomas, los ataques de ansiedad. Se dan por los pensamientos. Se llaman pensamientos recurrentes. Porque están ahí como que muy constantes y no se callan. Así es. Tremendo lo que has hablado, Michelle. Yo sé que esto va a ser muy edificante para todas estas personas que están ahí. Y ya casimente estamos culminando. Hemos respondido, tú has respondido preguntas en tiempos récordes. ¡Guau! Realmente. Michelle, ¿cómo pueden las personas desarrollar una mayor resiliencia emocional frente a las adversidades? Frente a esos problemas de la vida diario que enfrentamos. ¿Cómo la persona puede como fortalecerse mentalmente para poder atravesar esas dificultades? Exactamente. Lo primero es acepta tus emociones. La palabra de Dios dice que me encanta ese verso. Esclesiastes 7.14. El día del bien, gózate. Y el día del mal, considera. Porque lo uno y lo otro lo ha hecho Dios a fin de que no hayamos nada después de él. ¿Qué me está diciendo Dios aquí? Tus emociones, cuando tú estás feliz, disfrútalo. Pero cuando no te pasan cosas tan lindas y estás triste, acéptalo. O sea, aceptar nuestras emociones es permitirme estar enojado, permitirme estar triste, frustrado. Porque cuando yo digo, no, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar feliz, estoy en contra de mi naturaleza. Porque es normal. Les invito a ver Inside Out, que es una película, Intensamente 2, que habla de las emociones, Intensamente 1 también. Y ahí puede uno conocer mucho más acerca de las emociones. Entonces, primero que gestionemos nuestras emociones. Paso uno para la gestión, acepto lo que siento, identifico la emoción que estoy sintiendo, la dejo fluir, ok, me permito sentirme mal. Y luego acepto el desafío de, ok, estoy mal, pero déjame ver qué puedo hacer. Voy a dar una caminata, voy a hablar, voy a escribir, voy a hacer algo que a mí me gusta o me genera placer. Entonces, cada vez que vayas pasando ese desafío, eso va a crear en ti esa resiliencia, que es la capacidad psicológica para atravesar ciertas situaciones emocionales. Entonces, realmente es como la fe. La fe se fortalece a través de las necesidades profundas o de los problemas o las pruebas. Haces la resiliencia, se fortalece a través de los desafíos que tú tomas y que no dicen, no, yo voy a huir. No, 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 es enfrentarlo. Perfecto. Gracias por tu respuesta. ¿Y cómo pueden los padres fomentar una buena salud mental en sus hijos a temprana edad? Porque yo sé que este es un caso que quizás te toque mucho porque tenemos muchos niños a temprana edad sufriendo problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo pueden los padres fomentar esa, como esa coraza, como ese escudo en sus hijos para no tener problemas en su salud mental? Qué pregunta tan importante. Y yo tengo una frase para eso. Es mejor criar niños sanos ahora y no adultos rotos que deban de ir a terapia. Es increíble cómo conocemos adultos que necesitan ir a terapia porque su autoestima nunca fue fomentado en casa. O sea, siempre fue, te resalto todo lo malo que tú haces, pero cuando tienes un logro te digo, ok, ese era tu trabajo, eso es lo que tú tenías que hacer. Entonces, para que ellos tengan una buena autoestima y su corazón no tenga carencias de amor, de atención, es que pases tiempo con ellos. Tiempo de calidad. No es que sí, yo estoy aquí, pero estoy al teléfono, pero yo estoy contigo. No, si yo tengo a mi hijo y estoy cerca de él, pero estoy al teléfono, yo no estoy con él. Y eso, disculpa que te interrumpa, pero eso pasa, creo que eso está rompiendo el día porque tenemos mucha gente, Michelle, que creen que porque le dan una tablet a su hijo, por ejemplo, o el hijo está ahí jugando y yo estoy con el celular aquí, creen que están pasando tiempo con ellos y realmente están creando personas que tarde o temprano van a sufrir problemas psicológicos. Claro, y que van a buscar ese vacío que no fue llenado de pequeños, lo van a llenar con otras cosas y no siempre es cosas buenas. Entonces, tiempo de calidad, elogia sus logros. Por esto, tú no vas a criar un niño orgulloso, porque a veces no se elogia los logros porque, no, para que no sea orgulloso, para que no sea el tanero, pero entonces tiene una autoestima increíble. Abrazos, el afecto muy importante, no importa que tus padres no te hayan dado afecto, pero tú puedes romper ese patrón y sí ser afectivo con tus hijos. Ellos lo que necesitan es amor y atención, no es llenarlos de cosas materiales, ellos les gusta y les emocionan, pero al final crecen vacíos internamente, con muchísimo, con de todo, pero depresivos o ansiosos o con baja autoestima y así. Y mencionaste algo, de hecho, de una pregunta que tengo ahora para ti, y es que, ¿qué tú crees de esos padres que no tuvieron la mejor infancia que digamos? Por ejemplo, fíjate un padre que, sus padres, cuando lo miraba, por ejemplo, venía a visita y solamente de darle una mirada el hijo tenía que mandarse. Ese padre que enamora todo golpe, ese padre que no era afectivo con su hijo, pero hoy en día, esos mismos que en ese tiempo eran hijos y ahora son padres, quieren repetir el mismo patrón de sus padres. Y cuando, por ejemplo, el hijo le reclama, pero que tú no eres afectivo, esto y el otro, el padre le dice, pero que yo tampoco recibí afecto. Entonces, ¿qué consejo tú podrías darnos, consejiente, de este caso? Número uno, papá, ¿cómo te sentiste tú con ese tipo de trato? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste amado? ¿Te ayudó ahora de grande? Esa es la pregunta. Y si no te ayudó, si no te hizo sentir bien, entonces, ¿qué crees? Cambiamos el patrón, rompemos ese sistema de creencias. Y ojalá que la respuesta de quienes nos escuchan sea que sí. Porque yo no haya recibido, como mencioné, no haya recibido ese afecto. Yo puedo aprender, yo puedo hacer otras cosas. Y hay cinco lenguajes del amor. Actos de servicio, afecto, palabras de afirmación, regalos, entre otros. Que sí, quizás, tu lenguaje del amor no es tocar, abrazar. Hay otros lenguajes con los que tú le puedes mostrar que lo amas y que le es importante. Escúchalo. Los niños a veces tienen miedo de hablar con papá, con mamá. Escúchalo. Si fomenta esa confianza. Y vas, de verdad que sea, a tener unos hijos excelentes. Y obviamente, la Biblia dice que cuando nosotros, en mi parafraseado, cuando nosotros, ¿verdad?, fomentamos buenas cosas de chiquitos, no nos vamos a avergonzar. O ellos no nos van a avergonzar como padres cuando estén grandes. Así es. Perfecto. Michelle, yo sé que alguien está edificando toda esta palabra. Porque yo sé que hay mucha gente que quizás está en esta condición y necesitan, necesitan comprender, comprender cómo debería manejarse en este tipo de situaciones. Entonces, ya para casimente culminar, Michelle, hay mucha depresión hoy día. Hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes que lo tenemos suicidándose. De hecho, niños. Sí, afortunadamente. Entonces, ¿qué consejo tú podrías dar a los padres o a la misma persona que está pasando por esta condición de depresión para que puedan romper con este ciclo? Porque se convierte en un círculo vicioso. Así es. Y las personas a veces salen en el momento, pero vuelve eso otra vez. Entonces, a nivel ya profesional, ¿qué consejo tú podrías darle a una persona que está pasando por esta condición? Exacto. Tomando como principal a los padres, identifique. Yo creo que usted conoce a su hijo. Y cualquier patrón conductual fuera de lo normal, creo que usted debe darse cuenta. Si usted está notando ciertas conductas como en el apetito, en la forma de actuar, de pensar, si está muy irritable, si usted lo ve muy triste, muy alejado. Aunque la depresión no siempre se manifiesta con tristeza. A veces la gente está muy eufórica. Que hay personas que le llaman depresión sonriente, porque nadie se da cuenta. Nada más lo saben quizás cuando la gente cometió el acto de suicidio. Dese cuenta, siéntese a hablar. Identifique cómo él se está sintiendo. Qué nivel de exigencia. Porque a veces, cuando se dan adolescentes, porque tenemos padres muy exigentes. No tan solo poco afectivos, sino muy exigentes, muy perfeccionistas. Entonces, nosotros nos sentimos en ese que tenemos que cumplir parámetros. Y eso genera ciertas cosas en los adolescentes. Entonces, dése cuenta si hay algo fuera de lo normal. Para los adolescentes que están en esa situación, no tengan pena. No tengan vergüenza de hablar con sus padres. Hay páginas que usted puede conseguir consulta, incluso en chat. Ahora mismo no me acuerdo. Sí, se llama Better Help. Como mejor ayuda en español. Better Help. En donde creo que hay consultas gratuitas. Si usted no puede acercarse, quizás alguien sí le tiene vergüenza hablar a su papá. Pero necesita hablar, necesita canalizarlo. Utiliza un diario para que pueda sacar esas emociones que están ahí. Escribe lo que sientes. Y date la oportunidad de hablar con alguien. Y muchas veces es una depresión mayor. Porque como que por niveles hay que acudir a terapia y también a la medicación. Para poder, con antidepresivos, regular esa depresión. Correcto. ¿Crees que es, aparte de una condición quizás física, ¿crees que es una condición espiritual el tema de la depresión? Ay, esa es la pregunta crucial siempre en estos casos. Bien, una de las preguntas que más surge en este tipo de ámbitos. Y mi opinión personal, personal. La depresión es una condición mental, ¿verdad? En la que intervienen diversos factores. Si vamos primero a los factores físicos, patológicos. Cuando una persona está pasando la depresión es porque el nivel de serotonina que está segregando o produciendo su cerebro. No es el suficiente para mantener una estabilidad anímica, vamos a decir, adaptable. Entonces, al no producir esta hormona, ni dopamina o serotonina, se desnivela y siente esas tristezas y así. Hay un factor biológico. En cuanto a la parte espiritual, mi opinión personal siempre ha sido, esto es un factor emocional que, como dijiste ahorita, el enemigo toma ventaja. Y obviamente va a traer cosas como el suicidio, como el pesimismo, como que las personas se sientan inútiles, como que las personas se sientan insuficientes y así sucesivamente. Entonces, yo entiendo que sí, que conectan ambas cosas de parte y parte. Correcto. Hay una situación biológica y una situación espiritual. Tremendo. Michelle, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo quiero que, de manera puntual, y con esto finalizamos, tú le des un mensaje a tu cámara, un mensaje a esos oyentes que han llegado hasta este minuto, para que puedan enfrentar las adversidades. Y junto con la fe, y junto con lo profesional, la psicología, tú puedas como hacer una liga, así puedo decirle. Y pueda dar un consejo final a esas personas para que puedan tener una buena salud mental. Sí. Lo primero que quiero decir es que gracias de todo corazón, de verdad, por escuchar, por estar atentos, por absorber cada palabra. Y lo otro es que nosotros aferrarnos a la fe, así como tú dices, Víctor, la fe es la convicción de lo que se espera, perdón, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, eso nos lleva a nosotros a crear una dependencia hacia Dios increíble, porque no lo vemos, verdad, que sí, no lo podemos tocar, pero sí creemos que hay un ser superior que nos sustenta y que nos ayuda en momentos adversos. Perdón, ya en la parte profesional, que nunca tengas miedo de acudir por ayuda, porque nosotros estamos aquí para ayudarte a encontrar el camino en medio de la dificultad. Y nosotros te entendemos. Y yo siempre digo, el espacio terapéutico es un lugar en donde no te vas a sentir juzgado, sino que vas a sentirte comprendido, apoyado. Y nosotros mezclando la parte espiritual con la parte de manejar la mente y los pensamientos, hace un match muy lindo, porque ahí podemos alcanzar la plenitud, bienestar y el balance que muchas veces estamos buscando. Tremendo, tremendo, Michelle, muchísimas gracias nuevamente y gracias a audiencia que se ha mantenido hasta este minuto. Esto fue la Cápsula Podcast y te invitamos a que si no lo has hecho, te puedas suscribir y puedas seguir este canal que constantemente estamos trayendo personas que van a dar una palabra, una palabra que va a restaurar, va a cambiar tu vida y te va a nutrir y educar en estos tiempos que estamos viviendo. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.